Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. A través de la página de Noches Gruperas con la Coqueta, le vamos a dar la cordial bienvenida hoy aquí en Mexicali, que andan en Kira de Medios, el grupo... ¡Contra Norte! ¡Contra Norte! Bienvenidos aquí a la ciudad de Cachanilla, donde yo con mucho gusto los recibo a través de mi página. Yo soy esa amiga Coqueta, besos a todo Mexicali. ¡Qué muchachones! ¡Andan, andan así! ¡Hay que mandar besos! ¡Qué muchachones Contra Norte! ¿Originarios de dónde? ¡Cuéntenme! ¡De Atlacomulco, Estado de México! ¡Del centro de la República! ¡Del centro de la República! ¡Y qué andan haciendo por acá, muchachos! ¡Qué andan haciendo! ¡Cuéntenme! ¡En la ciudad que capturó el sol! Pues andamos de gira de medios y promocionando un sencillo que se llama Él Tenía Mi Destino. ¿Cómo se llama la rola? Él Tenía Mi Destino. Él Tenía Mi Destino, y realmente sí lo tenía. ¡Claro, claro! ¿Autoría de quién o qué? Es coautoría de Rainer Music y nosotros, más que nada, pues son vivencias de ambos personajes y espero que, esperemos que a la gente le guste. ¡Le va a gustar! Porque Contra Norte viene con todo. Oiga, ¿cómo se le has hecho el calorcito aquí en Mexicali, eh? Ay, está bochornoso, pero porque pues nosotros no estamos acostumbrados a eso. Allá donde venimos... Y yo también lo que me contesto, porque luego no queremos que la gente los vete. ¡Ah, ja, ja, ja! ¿Qué voy a decir aquí en Mexicali? ¡No me gustó! ¡Ah, ja, ja, ja! No, claro. Pues la gente, ahora sí que es muy calurosa, no se siente en casa porque son muy amables y pues no se siente bien arropado. Chicos, ¿qué función tienen en el grupo cada uno? ¿Qué se presenten cada uno porfis? ¿Qué tal? Mi nombre es Germán Damaso, percusionista de Grupo Contra Norte. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Noe Velázquez, acordeón en Grupo Contra Norte. Bueno, mi nombre es Noe Osornio y soy el vocalista de Contra Norte. Ok, mi nombre es Elieke Espinosa, la conductora de Noches Gruperas. La coqueta. Luis Pérez, bajo sexto y segunda voz. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Arturo Sánchez y soy bajista de Grupo Contra Norte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Santiago Miranda Miranda y soy baterista de Grupo Contra Norte. Chicos de Contra Norte, pues me da mucho gusto recibirlos aquí en Mexicali y aquí sobre la página. Pues voy a contarle a la gente para que ustedes los conozcan más, conozcan su música. ¿Dónde los pueden encontrar en redes sociales? Coqueta, nos pueden encontrar en el Facebook como Contra Norte, Insta contra-bajo-norte, en el TikTok, el canal de YouTube Contra Norte. Hay todas, todas las plataformas de música, Spotify, Deezer, Amazon, Contra Norte. Ahí encuentran el material y este nuevo sencillo que estamos promocionando, El Tenía Mi Destino. Síganos a toda la gente, la que ya nos sigue, muchas gracias. A toda la gente cachanilla, que vaya a seguirnos allá en las redes. Ahí está Contra Norte y sobre todo antes de que me vaya. ¿Les han dado un beso hasta lo más profundo de su ser? ¿Les han dado un beso hasta lo más profundo de tu ser? Yo creo que sí. ¿Dónde viene siendo lo más profundo de tu ser? En el corazón. ¿A ti tendrán un beso hasta lo más profundo? A mí. ¡La cara! ¡A mí, a mí! ¿A quién será? A ti, a ti, a ti, a todos. Bueno, es que en las siete es el corazón, muchachos. ¿Por qué se me van por otro rollo? A ver, el más volado del grupo, debe haber un más volado. ¿Qué más gente? Ahí me compare, ahí me compare. ¿El más carita? ¿El más carita? Eso dicen. Ok, el infiel del grupo. Ah, y eso está en secreto, eso es un secreto guardado. Ah, bueno. ¿El más codo? ¿El más codo? El más codo, de volados. El impuntual. Acá hay dos, aquí a su lado. El enojón, el enojón. El enojón, acá lo tengo. Acá lo tengo, el estricto. Yo creo que también hay dos, hay dos. El tragón, el tragón, el tragón. ¿El tragón? A ver, vámonos, ya me voy, chicos. Me dio gusto que me contestaran todas las preguntas. Contra Norte para todos ustedes. Síganlo en plataformas, síganlo en redes sociales. Y vamos a escuchar su música. Yo soy Tomía Coqueta. Besos Mexicali. Ellos son... Contra Norte. ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Votó, votó, votó! ¡Votó!